Agradecerle, le voy a hacer entrega del decreto que por cuarto año consecutivo me toca entregarle la firma manifestarles que este será la entrega del decreto porque es el último año de este mandato decirles que es un gusto, vemos decirles que es un gusto poder declarar de interés municipal el remate de las estrellas del destete y acompañarlos, como dice Gervasio, porque todos sabemos la situación y por ahí, dado que el último decreto que voy a entregar en este mandato decirles que sé que la situación no está fácil y acá me voy a poner un poco en productor, en ciudadano en decirles que hay que seguir acompañando las políticas ganaderas pero todos, todos de este país que tenemos que seguir apostando, que no tenemos más alternativas muchachos no nos olvidemos que probamos con muchas recetas probamos la receta del revólver arriba del mostrador con los empresarios probamos la receta del control de precios probamos la receta de tener como único amigo aliado a Venezuela probamos la receta que para comprar dólares había que hacerse un análisis de sangre probamos la receta de no poder salir del país y así no fue probamos la receta de los subsidios indiscriminados y así no fue y sé que estamos en una situación muy difícil extremadamente difícil pero también sé que es la última oportunidad que tenemos los argentinos no hablo ni de los florences los argentinos de transformar esta sociedad porque acá el verdadero cambio no es el cambio de un partido político lo hablaba con muchos de ustedes mientras alborzado es un cambio cultural yo no puedo creer que haya gente que festeje que el dólar supera la barrera de los 40 para que le vaya mal un gobierno que haya gente que festeje que no se haga o se paralice la ruta 3 para que no se haga una autovía y que festeje eso que haya gente que festeje los índices de desempleo cómo como sociedad nos podemos permitir eso cómo como sociedad nos podemos permitir que digan que los gobiernos de los anteriores que nos robaban pero nosotros teníamos una plata en el bolsillo eso habla de nosotros y muy mal como sociedad nosotros tenemos esta la oportunidad histórica que tenemos los argentinos de sacar el país de dentro del área es esta y no hay más si no volveremos al pasado y ahí nos detendremos durante mucho tiempo les pido por favor que acompañen a la política ganadera de este país que acompañen a personas como Ricardo Masaro y la familia Masaro como San Paliente como Carvazio que apuestan al país acá nadie sacó los dólares afuera acá nadie tiene Hotel Sur acá nadie tiró bolsos por arriba de los conventos acá hay gente de laburo y que quiere seguir laburando y apostando por este país permítanme lo quería decir les pido que nos acompañen y que la última oportunidad que tenemos muchas gracias muy buen momento